¡Suscríbete al canal! Esto ya lo he probado, tengo que decir que ya estoy jugando la nueva temporada Neon Dawn Ya estoy probando literalmente todo, ¿vale? Tanto rework, personaje, todo Vale, sé exactamente lo que hace el personaje, pero como obviamente tengo un contrato con Ubisoft Y este contrato no termina hasta el día 8, que es cuando se presenta Ya que bueno, ya salió también por ahí en una publicación, que sería el día 8 Aunque bueno, también se hizo por aquí al final creo recordar Pues lo he dicho, no puedo decir nada que no se haya filtrado o que no pueda sacar de este vídeo, ¿vale? Así que lo he dicho, vamos a hacer un pequeño trabajo de investigación para intentar averiguar Y cuando digo intentar averiguar, digo intentar no decir todo lo que sé sin que la cague, ¿vale? Ubisoft, te quiero, no me eches, vale, gracias Pero vais a ver que prácticamente se ve todo con este vídeo y con todas las filtraciones que ya salieron hace 4 meses Tal cual, el caramelo del pasado, hace 4 meses, el 22 de junio, ya subió la filtración de lo que vendría siendo Scout Que en este caso era 0, que aún no se conocía su nombre real Y Aruni, ¿vale? Vamos a ver primero el vídeo de esta presentación, lo vamos a analizar un poco en profundidad Y luego veremos, mezclaremos estas filtraciones para ver que se puede sacar en claro No diré si esto es verdad o no es real, simplemente voy a decir lo que se dijo en las filtraciones y lo que vamos a ver, ¿vale? Ya que como os acabo de decir hace un ratillo, no quiero llevarme mal con Ubisoft Así que venga, empecemos Para empezar se ve aquí un aparatito, ¿vale? Que al ser impactado, porque se ve claramente que hay... Bueno, se ve claramente que le pega algo, ¿vale? Algo le pega, no vamos a decir el qué, no se sabe el qué Esa pestañita se cierra, ¡pac! Y lo que pasa es que esta puerta láser se activa, ¿vale? Voy a darle un poco el volumen porque me voy a quedar sorda aquí con la amiga, la verdad Dice, mi puerta se hierve como una estrella en la oscuridad ¿Vale? Como veis se despliegan estos láser, como ya vimos en las filtraciones de hace cuatro meses Una luz ardiente que mantiene a rayos a los enemigos Vale, esto ya nos hace indicar que parece ser que... Bueno, además porque justo aparece por aquí lo que vamos a hacer Es que cuando... El que pasa a aguantar Cuando ella pasa, la puerta se quita Sin que pase nada Es decir, no le ocurre nada, ni explota, ni sale ardiendo, ni nada ¿Vale? Además dice por aquí que esto lo hace para mantener a raya a los enemigos ¿Qué quiere decir con esto? Puede ser una puerta... Y te lo digo, esto lo voy a decir así, ¿vale? Todo como suposiciones, tal y cual, ¿vale? Puede ser esto una puerta que deja pasar a los aliados Porque se ve claramente que ella pasa sin que le dean nada Ningún botón, ningún interruptor ni nada Pero que a los enemigos se les quede clavado Y justo cuando vayan a pasar les pase algo Salgan ardiendo, exploten, no sé Empiecen a tener un poco ahí alucinaciones A saber la verdad ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué podría ser esta puerta? ¿Qué sería el objetivo real de esta puerta? ¿Podría atravesar cosas esta puerta de láser? Es decir, se podría tirar granadas Se podría disparar a través de ellas Se podría ver... Ya que como veis por aquí se ve un poco extraño, ¿vale? Sí, se ven unos rayos láser Aunque también te digo que esto es una cinemática No siempre tiene que ser como aparece en la cinemática Luego en el juego real Más detallitos que podríamos ver en esta imagen Como estáis viendo Su cara está como desfigurada Como si hubiera pasado algo, ¿vale? Vamos a darle un pelín para adelante Se voy a quitarle el volumen Justo cuando se gira Tenemos... Bueno, claramente se ve que Aquí parece como un poco desfigurada ¿Vale? Como si hubiera ido algún tipo de explosión Algún corte Algo raro ¿Vale? También estamos viendo que lleva una mochila ¿Vale? ¿Por qué lleva esta mochila? ¿Vale? ¿Por qué lleva una mochila que justo va enganchada a este brazo? Y que tiempo anterior hemos visto en un frame exacto Como aquí lo vemos Justo aquí abajo parece ser que esto es metálico ¿Vale? Pues bien Si nos vamos a las filtraciones de hace cuatro meses Se puede intuir que Por el tema de la mochila Y va enganchada o conectada Parece ser que es un brazo piónico Un brazo mecánico ¿Vale? Además también vemos que en la pierna le pasa exactamente lo mismo Y además encajaría bastante bien con el tema este De la herida que tiene en la cara ¿Vale? Algún tipo de explosión Algún tipo de accidente Pudo haber provocado que bueno Que lo tuvieran que cortar o amputar Parte del brazo Y en este caso también la pierna ¿Vale? Razón de ello es que parece ser Según comentaban las filtraciones Se podría pegar por razos con ese brazo biónico A las paredes Abriendo rotaciones con ello ¿Vale? Lo he dicho Es muy complicado No decir todo lo que sabes Sin temor a que Ubisoft te diga algo ¿Vale? Por eso estoy tratando todo muy Cogido por los pelos Porque tenéis en cuenta Que solo estoy hablando de lo que se ha visto De lo que se ha filtrado De lo que he visto aquí ¿Vale? Obviamente yo ya sé lo que hace al 100% todo esto Porque Ubisoft me ha invitado a probarlo ¿Vale? De hecho llevo unos días probando todo esto Y en el contrato pone No puedes decir si está bien Si está mal No puedes decir que es lo que hace La habilidad Ni tal Ni tal No puedes decir nada de lo que veas Digo yo No digo nada de lo que veáis Voy a decir todo De lo que se vea en estos trailers Que ellos publican Y de las filtraciones que ya publicamos Pero bueno Sigamos por aquí Con respecto a la pierna ¿Se podrá hacer algo extra con la pierna? Ya que bueno En este caso el brazo es biónico Y pega unos guantazos Que bueno Como estamos viendo por aquí Abre unas buenas paredes ¿Vale? Como estamos viendo Pues pega un buen porracito Pega ahí con su brazo biónico La verdad A lo ¿Cómo se llama el hombre este? Que es Calvo One Puchman Creo que es ese Pues ese Pega unos guantazos Que te cagas Según las filtraciones Lo que parecía Que hacía En este caso Lo que hace este personaje Es Como vemos por aquí Abajo a la derecha Pone solidad Su brazo Como estamos viendo En esta animación Al menos te digo una cosa Si todo esto es real De las filtraciones que sacaron ¿Vale? Estamos hablando de suposiciones ¿Vale? De si todo esto es real Bla 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 Esto es para que luego No me casque Tenemos por aquí Y como veis Has visto que el brazo es biónico ¿Vale? O sea Lo hemos visto ya en la primera imagen Lo hemos visto en esta Ya con el trailer oficial Se confirma Que es un brazo Digamos robótico ¿Vale? Lo que hace es tirar Parece ser que un apartito A la puerta ¿Vale? A los marcos de las puertas No se sabe Si esto se podrá tirar Solamente en las puertas Ventanas Si podrá tirarse en las paredes Los suelos Los techos No se sabe ¿Vale? Pero bueno Vamos a ver Que podría ser Mira aquí El caramelo del pasado El caramelo del pasado flipó Cuando vi esto La verdad Mira la cara del caramelo Mira, mira, mira Atento Caramelo flipado 3, 2, 1 Maravilloso Maravilloso Veíamos como desplegaba Esos láseres En esta puerta ¿Vale? Ahora la pregunta del millón es ¿Qué hará este láser O estas puertas? ¿Cuántas tendrá? Porque bueno Aquí estamos viendo Que tiene 4 Pero tened en cuenta Que es una filtración De hace 4 meses Puede ser verdad Puede ser mentira Puede ser que fuera verdad Pero lo han hecho algún cambio Este podría ser El armamento del personaje ¿Vale? Según las filtraciones De hace 4 meses Tendría la Ronin La MK-14 La pregunta es Si fuese este armamento real Y tal ¿Qué mira tendría Ese MK-14? Porque recordemos Que Dokkaevi en ataque Tiene una 3.0 ¿Tendríamos la primera Mira 3.0 En defensa? Mmm Bonita pregunta Ya la sé No puedo decirla Así que Ah Os quedáis con toda la intriga Hasta el día 8 Que publiquemos cositas De todo esto Una cosa está clara También vemos mucho El tema de la iluminación ¿Tendrá esto algo que ver Con el tema de la operación? Con el nombre de la operación Neon Dawn Amanecer de neón Porque como veis Hay mucha iluminación La verdad La verdad es que A nivel visual se ve Fantástico Sí que es cierto que cuando he visto esto Me ha recordado mucho Y no sé muy bien por qué A Jojo B.R. Tauro Adventures La verdad Pero igual es un poco Siempre de casualidad No lo sé ¿Vale? Recordad que esta operadora O esta gente Es de Tailandia Si no recuerdo mal Según la nota esta De hace no sé cuántos millones de años ¿Vale? Del año 5 Creo recordar que era Vienamita Tailandesa Y recuerdo Que lo primero que pensé Cuando vi que era Tailandesa Vienamita Tal y cual Y vi el tema este De la herida en la cara El brazo y tal Digo wow Esto es porque se habrá comido Algún tipo de mina O algún explosivo Mientras hacía algún tipo De misión o algo ¿Sabes? De pequeña Lo que sea Pero bueno Mi gente Una luz ardiente Por cierto Me recuerda mucho A Animunition No sé si a vosotros también Si la conocéis Mira como se ríe No queda malvada ¿Eres capaz de aguantar? Pues seguro que sí compañera Mira, mira Y se va Y nos queda así Tal cual No sé Aroni Defensora Como ya sabíamos Desde el inicio Ya que tenéis una cosa en cuenta Desde la temporada 3 de este año Dijeron que iban a ser Un operador por temporada Si el anterior fue 0 Y fue atacante En este tendríamos Por tema de balanceo Una defensora Y mi gente Si mucho más que decir Bueno en verdad Tendría mucho más que decir Pero no puedo Hasta el día 8 Ya sabéis Estad muy atentos Al día 8 Que creo que cae en domingo Porque habrá muchos vídeos Con respecto a toda La nueva temporada Neon Down De todo ¿Vale? Tendremos el record Tendremos todos los cambios Avances de toda esta temporada Tendremos toda la última Información posible De la temporada Número 4 De este año 5 Estoy súper emocionado De enseñaros todo esto Sinceramente También es cierto Que a la hora de hacer Estos vídeos Como tampoco puedo decir Lo que es Porque coño Está ahí No puedo decir Digo vale No lo voy a decir Lo único que voy a decir Es lo que ya se sabe Por cosas oficiales O por filtraciones Es un poco complicado Estarse ahí calladito La verdad Pero bueno mi gente Dejadme en los comentarios Que opináis al respecto De Aruni Esta nueva defensora Que a primera vista Parece ser que es Bueno una trampera Porque lo que hace es poner Pues eso Una trampa láser Ahí un poco extraña Tipo Capcancas El raro Vale lo dicho Dejadme en los comentarios Que opináis al respecto De todo esto Si opináis Que todo esto De las filtraciones Es real Si no lo es Que pensáis Que va a tener Que no va a tener Que va a hacer Y si por supuesto Va a ser útil O no va a ser útil En este meta De la temporada Número 4 Llamada Neon Down Mi gente Un placer Un buen redito De 6.000 likes No se por qué hago así Si son así Para más videitos Como estos Y si hay mucho más que decir Nos vemos en el siguiente vídeo Un placer Y hasta la próxima Adiós Chau Chau